Gracias Lorena, en efecto como lo acaban de anunciar, como lo prometimos hace pocos momentos, nos encontramos con algunos de los estudiantes agredidos por la manifestación opositora que generó bastantes hechos lamentables aquí en este sector de Plaza Venezuela. Recordemos que esta tensión duró aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta luego, de ahora es el mediodía, y vamos a conversar de inmediato con los estudiantes que fueron agredidos durante estos acontecimientos. Por favor, te identificas y nos dicen qué fue lo que aconteció. Bueno, mi nombre es Ali Sucre, nos encontramos en nuestra casa, en nuestra residencia estudiantil. Estos compañeros de la derecha maltrecha, nosotros nos encontramos en nuestra faena estudiantil, unos compañeros se preparaban para irse a su casa de estudio, otros compañeros nos encontramos aquí desayunando, cuando de repente aproximadamente a las 10 de la mañana empiezan a lanzar objetos contundentes hacia la residencia, reventando las ventanas de nuestras habitaciones, simplemente porque nosotros estamos identificados con la ideología política del comandante Chávez. ¿Verdad? Estos compañeros llegaron a remeter la residencia, querían meterse a la residencia, a quemarnos, tenían bombas, tenían palos, tenían piedras, tenían botellas, tenían gasolina, querían incendiar la ciudad y que el epicentro... ¿Y hubo funcionarios de seguridad agredidos? ¿Uno? Hubo una mujer funcionaria agredida por un chamo que le metió un tubazo, nosotros veíamos como los oficiales trataban de evitar la violencia y los compañeros le reaccionaban con botellas, piedras y palos y todo lo demás, todos los estudiantes somos testigos de aquí hasta... ¿Más o menos cuántas horas duró la agresión? Como dos horas, tres horas continuas, continuas de puro palo, piedras, botellas... Gracias, Alí. Pasa por acá, por favor. Aquí tenemos otro de los jóvenes que también fue agredido durante este día miércoles, por favor, para que muestres parte de las agresiones a las que fuiste víctima, ¿cómo sucedió esta situación? Para que, por favor, no los comentes y específicamente... Pasa por acá, Ángel. Específicamente, ¿dónde te encontraste tú y por qué fuiste agredido? Bueno, mi nombre es Ángel Rodríguez, bueno, pertenezco a la juventud del Partido Socialista Viviente de Venezuela. Bueno, yo me encontraba en la cenza de la Plaza Venezuela cuando ya me venía para mi casa, ¿verá? Bueno, y me paré de enfrente porque había los compañeros de estudiantes montados arriba en su sotea con banderas y afiches, ¿verá? Bueno, apoyando la revolución bolivariana cuando vinieron un grupo de personas corriendo con piedras, palos, botellas, estaban hasta almados, ¿verá? Cuando iban a echarle un pote de gasolina a la puerta de la residencia estudiantil y, aparte de eso, iban a quemar a los dos guardias que estaban ahí. ¿Con qué te agredieron específicamente? Bueno, a mí me agredieron con piedras y me metieron un tubazo. Muchísimas gracias. Por favor, pasa por acá. Ahora vamos a conversar finalmente con Ángelo Rivas, quien es presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas, para que nos digas también las acciones que ha tomado el Gobierno Nacional y cómo la reciben ustedes en el sector de la juventud de los estudiantes luego de estos anuncios. Bueno, primero que nada, nosotros la juventud de Caracas, los jóvenes estudiantes que residen aquí en la residencia estudiantil y de la gobernar, rechazamos rotundamente estas acciones violentas. Nosotros, como jóvenes, nosotros como compañeros hermanos y hermanas, nos hacemos una gran pregunta. Te lo preguntamos a ti, Capriles. ¿Qué te puede hacer un estudiante? ¿Qué te puede hacer un compañero o una compañera que reside en esta residencia? Jóvenes que de mi edad, de 23 años, 21 años, 20 años, 19 años, vienen del interior al país a estudiar para formarse e irse preparados y preparadas a sus territorios, a sus lugares de provinencia. Te pregunto a ti, Capriles, ¿qué puedes lograr tú con armadrentar a estos compañeros que lo que se están preparando para ser profesionales de la patria? ¿Qué hacemos responsables de estos actos vandálicos y los rechazamos? La violencia es el arma de los que no tienen la razón y hoy queda demostrado una vez más quiénes son los agresores fascistas y violentos. Finalmente, Ángelo, se anunció parte, se va a anunciar parte de la recuperación de las instalaciones y también se hicieron algunos ofrecimientos al sector estudiantil y juvenil. ¿Cómo lo reciben ustedes? Y por fuera, específicalo. Bueno, mira, el Instituto Municipal para la Juventud, en conjunto con los estudiantes, que son los primeros beneficiados y beneficiadas, aplaudimos la decisión del presidente de la República, Nicolás Maduro, de tomar acciones. Bueno, el cine de la previsora pasa a ser hermano de los compañeros estudiantes y estudiantes de la Residencia Estudiantil y de Gobernador. Además, el alcalde del municipio de Libertador tendrá una asamblea general mañana, un proyecto socioproductivo de la Residencia Estudiantil y de Gobernador. Agradecemos las palabras de Ángelo Rivas, presidente del Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Libertador. Como ustedes pueden ver, son los acontecimientos que se suscitaron aquí a tempranas horas de la mañana de hoy, hasta horas de la tarde, y estos estudiantes continúan movilizados y defendiendo estos espacios alcanzados y logrados por la revolución. Buenas tardes por los momentos, Lorena, y con ella retornamos contigo a los estudios. Adelante.